El futuro llegó ya para los empleados de una empresa en Wisconsin, a quienes les ofrecieron implantarles chips bajo la piel para que puedan realizar varias tareas básicas sin necesidad de usar tarjetas magnéticas dentro de la compañía. Aquí está Ricardo del Villar para contarnos todo al respecto. Maris, muy impresionante. El implante es, le voy a pedir a la cámara a ver si se puede, es del tamaño de esto, de un granito de arroz. Y va, míralo, ahí está, ¿sí? Y luego va y lo ponen exactamente entre el dedo índice y el dedo pulgar, ahí estaría, es de este tamaño, así quedaría, bueno, ya, se cayó el granito de arroz. Va entre esos dos dedos. Este implante permite a los empleados acceso a todo el edificio, entrar a su computadora, incluso pagar por comida dentro de las instalaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Three Square Market es la primera empresa en los Estados Unidos que ofrece este dispositivo que permite abrir puertas, iniciar computadoras y pagar por productos con un simple movimiento de mano, utilizando tecnología similar a la que utilizan los teléfonos inteligentes. 50 de sus empleados han accedido de manera voluntaria a que les implanten un chip bajo la piel. Este es el futuro. Lo que voy a hacer es pagar con mi mano porque el chip está conectado a mi tarjeta de crédito. La pregunta a Todd fue si los empleados se sentirían vigilados todo el tiempo. Hay que recordar que para que un GPS funcione, necesito una fuente de energía. Los celulares tienen baterías, así que pueden utilizarlo. Este es un chip pasivo que no tiene fuentes de energía. El chip es del tamaño de un grano de arroz, inyectado por medio de una aguja, algo que nuestro colega, Kiri Simmons, de NBC, experimentó hace dos años en Suiza y le dolió. Para Albert Quirantes, abogado laboral, la implementación del chip puede ser algo controversial. En este momento es voluntario el proceso, pero así es como empieza y va progresando y eventualmente puede llegar al momento donde la compañía quiera forzar a los empleados a hacerlo. Ahí habría una demanda colectiva probablemente. El problema es que las leyes laborales varían de estado a estado. Por lo pronto, algunos empleados de la misma empresa no piensan participar en este experimento. No he visto suficientes estudios sobre los efectos a largo plazo y me atemoriza un poco. Sigue siendo un objeto externo dentro de mi cuerpo. Temas de salud no son los únicos que preocupan a los expertos. ¿Qué tan segura es la información almacenada en el chip? ¿Qué pasa cuando un empleado se va de la empresa? ¿Quién es el dueño del chip? ¿Y si son fáciles de remover? Es básicamente una forma conveniente de hacer pagos, encender tu auto, acceder a las instalaciones, iniciar tu computadora sin necesidad de traer tarjetas. Imagínate si eso se adopta por todas las compañías mientras pasan los años y tú vas teniendo varias compañías, terminas con cinco chips en la mano. Y sobre todo lo que más me preocupa, yo lo fatalista, rápido, pensando, si esto te da acceso a tus cuentas financieras, van a llegar los pillos que te van a cortar la mano y se van a llevar el chip. Imagínate tú. O llegan y te succionan de alguna manera, no tengo idea. Y los empleados lo hicieron de manera voluntaria. Esto sí, lo hicieron de manera voluntaria. Y es la primera empresa en los Estados Unidos que lo hace aquí y lo interesante es ¿qué pasa en el futuro, Marín? Tú como padre, tú eres madre de familia, yo soy padre de familia. A nuestros hijos que el día de mañana les ponemos un chip para saber y localizarnos para nuestra tranquilidad, pero estamos violando sus derechos, su intimidad. Bueno, cuando son chiquitos no importa que se le violen los derechos, porque uno tiene que estar encima de ellos. Esa es mi filosofía. Pero es lo que tú dices, o sea, uno le pone un chip a una persona y ahora son pasivos, pero en el futuro pueden no serlo. Y pueden ser activos. Exactamente. Están muy interesantes. ¿Tú te lo pondrías? No. Ni yo. No, a menos que dejen de pagarme. Mentira. Gracias. Eso es todo por hoy. Gracias por su sincronía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Que nos vayan haciendo esas ideas. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez. En el que aparece la modelo Lisette Portillo, asesinada.